Ha muerto. Enrique Ponce colapsó al escuchar a Paloma Cuevas confirmar la triste noticia sobre su hija. Luego de tanta exposición y conflicto, Paloma Cuevas logró deshacerse de su pasado con Enrique Ponce, y está en la cresta de la ola. No solo cumplió su sueño al lanzar una colección de vestidos junto a la diseñadora Rosa Clara, sino que ve como el torero, en pareja con Ana Soria, comienza a ponerse nervioso por sus finanzas. En mayo de 2020 Enrique Ponce protagonizó una noticia que explotó en los platos. El torero puso freno a un matrimonio de más de 24 años con la diseñadora, y se fue rumbo a Almería con el nuevo amor de su vida, 30 años menor que él. La conexión que sentía junto a la joven estudiante de derecho era tan grande que ambos se dedicaron melosas publicaciones en Instagram y presumían su relación como dos adolescentes. Pero esas demostraciones de amor duraron poco. La empresaria le pidió a Ponce que dejara de colgar las fotografías con Ana Soria, pues su hija mayor descubrió la nueva relación de su padre por Internet. El daño era irreversible, pero se comprometieron a borrar rastros en las redes, y desde ese momento tienen un perfil bajo indestructible. Pero cada acción tiene su consecuencia, y más aún si se hace frente al ojo público. Es que, luego de tanto cambio y exposición, Enrique Ponce comenzó a perder popularidad. Esto afectó a su imagen y a su bolsillo, que ahora está en rojo. Paloma lo ayudaba a mantener sus negocios, y lo alentaba a tomar buenas decisiones económicas, pero sin esta ayuda, Ponce sufre hace rato un quebradero de cabeza. Para intentar aliviar sus finanzas, el ex de Paloma Cuevas decidió seguir con la estrategia de otros toreros, y puso en alquiler su finca la cetrina para bodas, bautizos y comuniones, donde cobra la jugosa cifra de 5.000 euros por día. Son pasos desesperados, pero le da un margen para salir adelante. También valoró la posibilidad de volver a los ruedos mediante una gira en México. Sin embargo declinó esa opción, pues a Ana no le gusta verlo torear, y tampoco le dejaba el dinero suficiente para arriesgarse. Sin Paloma Cuevas, Enrique Ponce comienza a desinflarse, ya no lo llaman como antes, y necesita tomar acciones inmediatas para calmar su tormentosa situación económica. La Gira Ponce La Gira Ponce La Gira Ponce Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.